La lluvia se colocó como protagonista en un gran premio que ya de por sí pintaba bastante interesante y es que el gran premio de Emilia Romana comenzó con una lluvia espectacular que iba a hacer que las cosas fueran incluso más locas que antes y es que ya desde la vuelta de formación e incluso antes vimos a diversos pilotos trompear y cometer distintos errores con lo cual la carrera se perfilaba como un impresionante así que vamos a repasar lo que ocurrió en el día de hoy Ya desde la salida las cosas estuvieron bastante tensas el top 3 salió con el intermedio y Louis Hamilton tan no hacer una muy buena salida Checo Pérez le intentó colar el coche pero fue Max Verstappen el que hizo un auténtico salidón y se colocó primero echando fuera a Louis Hamilton que el cual rompió un poquito su verón delantero y como era de esperar los problemas no tardaron en aparecer en pista y es que después de que se saliera la Tifi en la curva de Aukominenali al reagruparse en la pista Nikita Mazepi le dio en la zona trasera y acabó en un accidente pensábamos que podría tener la culpa el ruso pero esta vez fue la culpa del canadiense el caso es que por desgracia siempre tiene que estar involucrado en los accidentes un incidente de estas características provocó que se ha ido el safety car y teníamos en situación real de carrera a Verstappen primero con Hamilton segundo y Leclerc tercero que le había pasado a Checo Pérez en esta salida tan loca siguieron pasando la vuelta y veíamos más errores y es que Mick Schumacher el otro Haas trompeó en medio del periodo de safety car llevaba los neumáticos de lluvia extrema y mientras intentaba calentarlo se le fue el coche de atrás provocó que se cerrara el pit lane porque estaba todo lleno de sus propias virutas y vimos lo nunca visto y es que no podía entrar al pit lane porque sus propias virutas estaban obstaculizando la entrada con lo cual estuvo con el on roto varias vueltas finalmente el periodo de safety car se reanudó y de nuevo Max Verstappen tomó el hidrato de la carrera con Hamilton y Leclerc bastante cerca siguieron pasando la vuelta y el pelotón de la parte trasera del top 3 estaba todo muy pegado a menos de una décima casi todos los pilotos y en medio de toda esta locura vimos como le ponían 10 segundos de penalización a Checo Pérez en un principio pensaron que era un stop and go pero resultó nada más ser 10 segundos de penalización y es que durante el periodo de safety car se salió de pista y recuperó las posiciones lo cual no es legal siguieron pasando la vuelta y veíamos como los pilotos con el neumático de extrema lluvia iban perdiendo fuelle y es que Gasly estaba perdiendo muchas posiciones y le estaban pasando casi todo en pista de hecho las condiciones estaban siendo bastante complicadas y veíamos a Carlos Sainz que se había salido ya varias veces y estaba muy descontento y con el paso de la vuelta ya en la 22 vimos un movimiento clave en Aston Martin y es que Sebastian Vettel fue el primero en meter el neumático medio para probar si las condiciones estaban ya para neumáticos de seco con el paso de la vuelta vimos que todavía la pista estaba bastante mojada sin embargo los neumáticos poco a poco fueron funcionando y ya Max Verstappen y Hamilton veían como sus neumáticos estaban tan degradados que incluso Hamilton le estaba recortando tiempo a Max Verstappen de los 5 que tenía de colchón se redujeron a menos de 2 y Max en la vuelta 27 se metió a boxes en lo que sería una jugada clave de la carrera metió el neumático medio y Hamilton aprovechó para intentarle un overcut y en esa vuelta intermedia antes de que él parara a recortarle suficiente tiempo para ponerse delante en la vuelta 29 se metió en boxes y por desgracia tuvo un pit stop muy malo de 4 segundos que le hizo colocarse por detrás de Max Verstappen que se quedó con esa primera posición con un margen bastante amplio sin embargo cuando las cosas parecían estar bastante estables llegó la locura máxima al circuito de Imola y es que Max Verstappen veía como Luis Hamilton le estaba recortando tiempo y llegábamos a una zona de doblado Max los pasó con mediana facilidad y Luis Hamilton no quiso perder mucho tiempo detrás de ellos se la jugó demasiado en la curva 6 se fue por la zona mojada y acabó con el coche contra la barrera con el helenón delantero roto pero atascado en la puzolana yo todavía no sé cómo pero consiguió pegarle marcha atrás al coche incorporarse de nuevo a la pista pero con el helenón completamente descolgado e incluso doblado y si Toto Wall no estaba terminando de asimilar esto en otra cámara pudimos ver a Valtteri Bottas que había tenido un espectacular accidente junto con George Russell de características tan fuertes que salió el safety car aprovechó Luis Hamilton para meterse en boxe y cambiar tanto animáticos como del helenón delantero y se colocó en la novena posición sin embargo el safety car duró bastante poco y es que la pista estaba en unas condiciones tan deprorables que tuvieron que sacar la bandera roja sin embargo cuando vimos la repetición del accidente pudimos ver como George Russell que estaba luchando por la novena posición con Valtteri Bottas se fue por el césped un poquito en una maniobra muy arriesgada y le dio a Valtteri Bottas con la parte trasera en un accidente a más de 300 km por hora de hecho no es solo los coches soltaron chispas y es que George Russell fue a recriminarle a Valtteri Bottas del movimiento y este le contestó con una pineta lo cual hizo que le dieron golpe en el casco y es que tenemos a dos pilotos luchando por un asiento en Mercedes y está el ambiente muy caldeado entre esos dos en fin, con poco más de 30 vueltas recorridas teníamos a Max Verstappen en primera posición con Charles Leclerc segundo Norris tercero, cuarto Pérez y quinto Sainz mientras que Fernando Alonso andaba por la 12ª pero no estaba teniendo mucho ritmo por ahora en la carrera eso sí, dejaron de doblarse los pilotos y la carrera se arranodó detrás del safety car no hubo salida en parado sino que fue lanzada pero desde antes de la relanzada Max Verstappen no dio un susto hizo un medio trompo pudo recuperar el coche yo no sé ni cómo y consiguió mantener esa primera posición que se podría haber tornado en algo mucho peor eso sí, viendo cómo estaban las cosas alargó el periodo de safety car hasta la línea de meta ya para pegar el tirón y a partir de ahí consiguió mantener el coche en esa primera posición mientras que Leclerc Norris y Pérez se estaban peleando sin embargo en esa primera curva de nuevo más incidentes tuvimos y es que su Noda hizo un trompo mientras que Esteban Ocon se tragó la curva completamente por la grava pero no fue el único y es que Checo Pérez igual que Leopso Ocon en el año pasado en este mismo circuito cometió un trompo y se colocó en la última posición desde la parrilla desde la cuarta posición una pena porque estaba firmando una carrera muy buena siguieron pasando la vuelta y veíamos la remontada de Louis Hamilton que se estaba empezando a materializar adelantando a Lance Stroll por la sexta posición en la vuelta 42 consiguió adelantar a Daniel Ricciardo también con una maniobra muy buena y ya se encontraba en la quinta mirando a los pilotos delante y es que la lucha estaba servida por la segunda posición del podio mientras que Lando Norris andaba con el neumático blando que se le estaba empezando a desgastar teníamos a los dos Ferrari tanto Charregler como Carlos Sainz con el medio jugando con los límites de sus coches para intentar robarle esa posición que se le estaba empezando a complicar a Lando Norris mientras que Louis Hamilton se acercaba a paso agigantado al último del grupo que era Carlos Sainz en la vuelta 50 la abrió DRS y se colocó en la cuarta posición y a partir de ahí se pegó de manera espectacular a Charregler el cual también estaba abriendo DRS con Lando Norris para conseguir ese podio ya para la 55 consiguió pasarle en una maniobra espectacular por el exterior y solo le separaba un segundo de la segunda posición del podio estuvo mucha vuelta intentándolo detrás del McLaren de Lando Norris pero después de una enorme batalla sin embargo después de una larga batalla en la vuelta de 60 consiguió quitarle la segunda posición a Lando Norris y recuperó ese segundo puesto que había perdido por culpa de un error se hondeó la bandera a cuadro Mark Verstappen se llegó a la victoria por nada menos que 22 segundos frente al británico con Lando Norris tercero y los dos Ferrari cuarto y quinto firmando una gran carrera con los alpines logrando el primer punto de la temporada con Esteban Ocon y Alonso muy pegado a su compañero de equipo en una carrera de gran progresión para él en el que empezó sin ritmo el fin de semana y ha acabado bastante cerca de los puntos así que tras esta carrera quedan dos semanas de espera en la que el líder del mundial se queda como Luis Hamilton pero ojo con un solo punto sobre Mark Verstappen que cada vez está viendo más cerca sus opciones para ganar el mundial este 2021 y bueno poco más gracias por la visita y hasta la próxima